A mí me parece que es necesario tener la participación de actores internacionales en estos procesos de pacificación, si se puede decir, de resolución de conflictos. Es necesario, especialmente con violaciones de derechos humanos. Y esa ha sido la histórica temática que muchos países que salen de procesos electorales muy conflictivos necesariamente tienen actores internacionales. También es necesario aprender de las lecciones que nos está dando Nicaragua en este momento. ¿Queremos realmente estas manifestaciones de autoritarismo, donde tenemos un gobierno que todavía no pretenda reconocer que hay un problema de violaciones a los derechos humanos? ¿Queremos que esto quede en la impunidad? ¿Queremos realmente que la población todavía viva en esta, se puede decir, ambivalencia de la clase política, la población necesita salir adelante, todo el mundo necesita trabajar, todo el mundo necesita resolver sus problemas, todo el mundo necesita el tema del manejo de la corrupción. Es decir, no podemos, después de seis meses del proceso electoral, todavía estar en este debate. Yo creo que es importante que el gobierno dé esas concesiones, dé esas concesiones y que se empiece a trabajar con un plan de trabajo claro y con una participación de todas las fuerzas políticas, pero también de la sociedad civil y también de estas organizaciones internacionales. Creo que eso es necesario y para eso se necesita igualmente madurez, reconocer que hubo errores, reconocer que hubo errores, graves errores y también responsabilizar a esos que cometeron esos errores. Eso es parte de la justicia, no podemos tener paz sin justicia. Eso es parte de la justicia, no.